Nunca había estado en un resort mexicano. No te distraigas. Tenemos trabajo. Cierto. Esto está bastante tranquilo. Sabemos que P.I. y Castle están aquí. Prepárate para... ¡Joder, a cubierto! Alpha, Bravo, os estamos viendo desde aquí arriba. Os recomiendo que os quedéis ahí. ¡Sentaos y relajaos! ¡Pike! Podría batir mi récord. ¡Y otro! ¡Y otro! Caballeros, bienvenidos al resort. ¡Pike! ¡Bradley! ¿Tenéis noticias de P.I. o Castle? Negativo. Su GPS dice que están aquí. Los encontraremos. Abre camino hasta el vestíbulo de dentro. Nos reagroparemos allí. Recibido. Ya que estamos, podríamos darle un repaso a Alba. Si salimos de esta, te invitaré a todos los hombres asesinados que quieras. Vale, trato hecho. ¡Vamos! ¡Ya no hay nada de poli! ¡Menos mal que ha venido la poli! Sí, son los chicos de Córdoba. ¡Van a conseguir que los maten! Sí, ellos dicen lo mismo, ¿verdad? ¡Sí! 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 ¡Quítate! ¡Sí! Pero bueno... Para dejar la que estaba, pues le ponía esta. También le cambié una cosa a la escopeta. Aparte del color también Que le puse uno nuevo Tengo un regalito para vosotros Ahora la tengo en azul Es que me gusta el azul No se ve muy bien Hay poca luz Necesito mucha luz No te despistes Vale, usaré la escopeta Vamos, sigamos avanzando Allá, hombre Ven, vamos a entrar Listo Vamos a cargarnos todo el puto resort A mí me da igual Yo no lo voy a pagar Así que Va Joder Si le di Cuide sus costados Cuide sus costados ¿Dónde están, cabrones? Aquí vienen Acabad con ellos Franco tirador Franco tiradores En el balcón del otro lado Arriba No Guadre ¡Guadre! Voy a... Eliminado ¡Guadre! ¡Guadre! No creo que queden muchos, ¿no? No voy a activar el... Tomad por culo ya, hombre Me tocan la polla ya Rompo todas las coberturas ¿Dónde se van a cubrir ahora los gilipollas estos? ¿Dónde se van a cubrir ahora los gilipollas? Los vamos, los vemos al otro lado Esta escopeta no es mala, pero no sé La que tenía al principio Me encanta Este no me gusta Atrapado en un ascensor con el cárter a tu alrededor ¿En serio? ¿Qué probabilidades hay de que le hagan algo... No digas eso, tío Se nos caerá todo el edificio encima Tío, sois increíbles No hay nada El bip se acelera ¿Están viniendo? Esto no me gusta Silencio ¿Qué es eso? ¿Esto es lo que buscáis? ¡La hostia, hijo de puta! ¡El diablo! Matadlo Buah, seguro que salen, tío Ese... El diablo El lugar teniente principal de Bautista Un tío muy chungo Cuando salgamos de aquí Es hombre muerto No sé si os fijáis que tenía la cara quemada, ¿verdad? Yo solo digo eso, ¿vale? Ya me pondréis vosotros en los comentarios si pensáis lo mismo Venga, hombre, entra o no entra, pero no te quedes en medio Ah, anda Vamos, no podemos permitir que se vayan con Córdoba Si es que Córdoba está aquí ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah, cómo se arrastra! ¡Ahú, no tenemos la coloca! ¡Ahú, tranquilo! ¡Aquí estás! Dime dónde han llevado a Córdoba Jódete, cabrón Dímelo y te dejaré salir a rastras Yo que tú le haría caso ¡A la iglesia! ¡Han llevado a Córdoba a la iglesia! ¡Lo sabía! Se lo han llevado a la iglesia El sitio que dije al principio Te ha pillado Está bien, iremos a la iglesia Salgamos de aquí ¡No! ¡Por favor, no me mates! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No dispares! Joder ¿Quién es ese? ¡Haced que ardan! ¡El suelo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Salón de cielo! ¡A ese diablo! Fiona, ¿sabes cómo salir de aquí? ¡Seguidme! Acércate Vamos a romperla juntos No oigo a nadie al otro lado ¡Gracias! Vale, la abrimos a la de tres Uno, dos Joder, has notado el temblor, ¿no? No sabemos lo que hay al otro lado de esta puerta ¡Nosotros! ¡Cuidado! Sé que a mí no me encontraréis al otro lado Déjate de chorradas ¡Vamos a buscar otra! ¡Oh, shit! ¡Es por el flanco! ¡Oh, shit! ¡Puto diablo! Supongo que es un secuarte bautista El peor de todos Es un puto sádico Y por lo que sé Me parece que podría ser invencible ¿Sí? Eso ya lo venimos Bueno Esto ha sido una mala idea Bien Debemos ir a esa iglesia No diré que lo dije Vale T Series ¡Vamos a laта globa! Plopopopopopopopop од Eclair